Señor Ministro de Transportes y Comunicaciones, señor Presidente de DP World Perú-Ecuador, señoras y señores, la llegada del buque de carga más grande que las costas peruanas hayan visto marca un hito trascendental en nuestra historia portuaria, económica y comercial. Este hito, del cual hoy somos testigos, y testigos de verdad, porque hemos subido a hacer una muestra de carga y la verdad es que es impresionante estar sentado en esa silla con la cual se mueven cada una de esas contenedores que llevan las cargas que sacamos del país y también los que ingresan a nuestro país. Entonces, a esa altura y con el piso transparente que pareciera que estuviésemos en una nave espacial, la verdad es muy, muy impresionante. Por ello es que tenemos que seguir trabajando para colocar al Perú en vitrina y poner en esa vitrina la confianza que la patria tiene para el mundo. Este hito, del cual hoy somos testigos, aquí en el muelle sur del histórico puerto del Callao, es el resultado de un arduo trabajo, planificación y colaboración entre los sectores público y privado para lograr la modernización de nuestros puertos y el desarrollo y progreso de la patria. El buque APL Fullerton, al cual le damos la más cordial bienvenida, es la que está aquí detrás y está anclada en nuestro muelle, tiene una capacidad de carga de más de 17.290 contenedores de 20 pies y ha llegado al Callao luego de zarpar del puerto de Busan en Corea del Sur y pasar por China, Taiwán, México y Colombia. La nave trae consigo maquinarias y equipos modernos, productos químicos, domésticos, abarrotes y muchos otros productos de uso diario en los hogares del Perú y también se benefician nuestras mascotas porque también ahí llegan alimentos para nuestras mascotas que son parte de la familia peruana. Su llegada implica también la generación de actividades económicas que se gestan a su alrededor como la logística para su descarga y transporte que representa oportunidades de empleo para más peruanas, para más peruanos. Asimismo, su presencia en el puerto del Callao es un mensaje claro de confianza en la infraestructura portuaria peruana y en nuestra capacidad para manejar operaciones de gran escala, lo que fortalece la imagen del Perú a nivel internacional y traerá, por ende, mayores inversiones. Somos y seguiremos siendo un destino atractivo y un socio confiable para los inversionistas. Señoras y señores, la construcción de una patria, de un Perú mejor con desarrollo, inclusión social y mayores oportunidades es una de las prioridades en las cuales trabajamos diariamente y en los que seguiremos enfocados hasta el 28 de julio del 2026. Pero, para seguir avanzando en este objetivo, promovemos todos, no solamente el Ejecutivo, todos, la unidad y el diálogo. Ese es el camino hacia el Perú que anhelamos. Muy pronto inauguraremos el megapuerto de Chancay que junto al Callao convertirán al Perú en el centro portuario más importante de la región de Sudamérica. El progreso de nuestra patria lo construimos todos y todas los peruanos con amor a los colores de nuestra bandera y con el trabajo diario, el esfuerzo diario de todos los peruanos, no con divisiones, no con mentiras, no con falsedades, no con fabricación de muñecos falsos. La llegada de este tremendo buque, el APL Fullerton, es más que un simple acontecimiento logístico. Es un símbolo del progreso y la prosperidad que podemos alcanzar como nación. Una nación que no tenga ímpetu de progreso, de desarrollo. Una nación que no tenga amor propio para seguir creciendo. Pues creo que esa no es el Perú. El Perú tiene amor propio, orgullo propio y dignidad para seguir avanzando. Y es también un recordatorio de que con visión y dedicación podemos transformar nuestra economía y posicionarnos mejor en el escenario global. nada ni nadie detendrá la marcha que hemos iniciado para el progreso y desarrollo de nuestro país. Trabajemos, todos trabajemos juntos, unidos, para aprovechar esta oportunidad y construir un futuro más próspero para todas y todos los peruanos. Pero también quiero decirle al Perú, estamos trabajando fuertemente y con mucha dedicación para sacar adelante la única empresa estratégica que tiene la patria, que es Petro Perú. Petro Perú, que su problema no nace ayer, nace años atrás. Las causas pueden ser distintas. Corrupción, ineficiencia, incapacidad. Pero nuestro gobierno se está proponiendo que Petro Perú tiene que recuperar lo que en antaño ha sido. La construcción de Talara se ha construido con los ingresos que Talara y Petro Perú proporcionaron. Petro Perú muchas veces paró la canasta peruana. Inclusive el gobierno le tiene deuda a Petro Perú. Pero también Petro Perú y los funcionarios de Petro Perú tienen que hacer meas culpas. no podemos tener una planilla burocrática en tiempo de crisis. Pero tampoco vamos a privatizar Petro Perú. Porque es la única empresa que lleva combustible, por ejemplo, a Purús, a Huepi, donde no llegan las empresas privadas. Y en esa responsabilidad de que el combustible llegue a los lugares más recónditos de la patria para nuestros hermanos y hermanas que se mueven en su motocicleta, en sus pequeños carritos donde mueven sus economías, seguiremos atendiendo y además cuidando de que el petróleo y la gasolina no suban como en otras regiones, que se incrementen el costo y el perjudicado es la persona más vulnerable. Como gobierno vamos a seguir trabajando para cortar las brechas de la pobreza. Ahí donde todavía tenemos hermanas y hermanos que tienen una sola comida en el día. Y hay que decirlo con la verdad. Acá no estamos maquillando absolutamente nada. Y la pobreza tampoco inicia ayer. Viene de atrás. Pero este gobierno, nuestro gobierno, seguirá preocupado por acortar no solamente la pobreza monetaria, sino la pobreza multidimensional y estamos enfocados en ello, en generarles agua y desagüe, en generarles mejor salud a través de los centros de salud, mejores hospitales, a través de carreteras, puentes que podamos unir nuestros pueblos y puedan sacar sus productos a los mercados y mover su economía. Tenemos que generar trabajo. Tenemos que generar más escuelas, más universidades para tener una sociedad más educada. Y dentro de esa educación, con amor propio a la patria, podamos generar más profesionales que puedan servir a la patria con amor, con cariño y sacar al Perú adelante. ser que esta mañana el director de Petro Perú ha renunciado. Correcto. Tenemos que colocar seguramente funcionarios en ese directorio, pero que amen la patria, que generen a través de Petro Perú oportunidades para poder solucionar el problema. podemos tener críticas constructivas, claro que sí, pero todos generemos el progreso de la patria. Muchas gracias y que vive el Perú.